Música Música ¿me voy atrás? ¡Hola, Pepe! ¡Mueva, mueva y de cartón! ¡Mueva, mueva y de cartón! Se borran sus bolitos con agua y con sabor, con agua y con sabor, con agua y con sabor, se le echen su pelo con peine de partir, con peine de partir, y aunque se destironen, aunque se destironen, con amor, se le echen su pelo. Se le echen su muñeco, con sabor, con sabor, está chiquito, pero también se llevan, se borrón, tiene su pelito, para lavarse sus manitas, tiene su pelito, para desenredárselo, pero también se la come toda esa picocito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!